Esta mañana se reavivó el fuego en los escombros que habían quedado del incendio que se suscitó el pasado 27 de septiembre en el Chedraú y de Plaza Centralia. De acuerdo a los elementos del cuerpo de bomberos, los residuos que quedaron del incendio previo volvieron a prenderse en el área del sótano, por lo que se llevaron a cabo las maniobras correspondientes para controlar el fuego. A pesar de que la vez pasada las llamas no alcanzaron a los establecimientos aledaños, Fausto Lugo, secretario de Protección Civil, ordenó que se colocaran sellos de seguridad, además de llevar a cabo la suspensión de actividades en todo el centro comercial. Debido a la llegada de pipas de agua al establecimiento, hubo complicaciones viales en Eje 5 Sur y Avenida Purísima, en la delegación Iztacalco. La zona quedó acordonada y plaza se encuentra cerrada al público en general. Con información de Foro Televisión te recomendamos, CDMX Sky en lámparas en Metro Garibaldi y lesionan a dos usuarios. ¡Gracias!